El pasado 31 de mayo nueve personas fueron asesinadas por el ejército israelí cuando viajaban rumbo a Gaza en la Flotilla de la Libertad. Iban seis barcos, más de 700 personas, 10.000 toneladas de ayuda humanitaria. Ayuda que nunca llegó a su destino. Truncando las esperanzas de más de un millón y medio de palestinos que viven en Gaza. ¿Os hacéis idea de cómo se vive en Gaza? Desde el año 2007 su población sufre un bloqueo ilegal por parte del gobierno israelí que les mantiene asfixiados, maniatados, silenciados. Viven en una cárcel a cielo abierto donde nadie puede entrar ni salir. Donde el 80% de la población depende de la ayuda humanitaria. Donde los derechos humanos son pisoteados cada minuto. Imagínense cómo es sentirse olvidado. Les han robado sus cultivos, les han ocupado sus tierras, les han echado de sus casas. Pero no han logrado acabar con su dignidad. Resisten como pueden. Ante el silencio impasible de la comunidad internacional. Que no escucha, que no mira, que no condena. Hace dos años tuvo lugar una masacre sin precedentes. Las bombas israelíes mataron a más de 1.400 personas. El 85% eran civiles. Más de 300 eran niños. Y silencio. Israel incumple las resoluciones que le imponen las Naciones Unidas. Se viola de manera sistemática la legalidad internacional. Se está cometiendo un genocidio. ¿Y tú? ¿Qué sientes? Impotencia. Humillación. Olvido. Llanto. Indignación. Tristeza. Desesperación. Injusticia. Desolación. Dolor. Vergüenza. Deseo de luchar. Rabia. La próxima primavera florecerán nuevas esperanzas. Una segunda flotilla internacional zarpará rumbo a Gaza para intentar romper el bloqueo. Para aliviar la agonía que padecen los palestinos. Para devolverles la ilusión. Para reinventar sus anhelos. Nos esperan con los brazos abiertos. Tú nos puedes ayudar a conseguirlo. Súmate a la iniciativa. Nosotros ya lo hemos hecho. Palestina nos necesita. Embárcate. Música